Bienvenidos a Necrópolis, tome un asiento por favor, que es un honor tenerlo aquí Hoy que los vivos escasean debido a cierres de sitios que ahora sí nadie los fabrica La nueva especie en extinción y los que existen andan puertos con ambas manos bien atadas Trabajando bajo el yugo de cualquier televisor Es la tierra de los muertos, desconozco la hora y día por no esconderse en nuestra luna En esta la ciudad sombría, iluminada mediamente por vapor de alcantarilla Replicada y laborial, falsificada de la aurora en este inmenso muladar De colapsados edificios por gochilas de la furia que ha venido desde el mar Atraidos por los sonidos, mil metrallas, sodas, láser de la décima guerra mundial Y ultramano ha aparecido, al parecer también murió a la par del ser humano Por la conciencia que perdió, cuando prendió poca sus bosques y a su fauna la mató Noto en su test un nerviosismo campeón, no tenga cuidado Solo fuiste un pequeño sismo que además es muy normal 9.0 escala, ya no nos cae nada del cielo A excepción de los cometas, todo se encuentra por el suelo La ciudad desierta, abre los ojos despierta Que el sol ya no brilla, la vida se vuelve incierta Un mundo de maravillas, lo que ofrece una pastilla Para los cobardes, vivir es una pesadilla El aroma cloaca, se apodera de los rincones Junto con el óxido, a falta de más municiones Armas nucleares, infinidad de infecciones Que dejó a su rastro el gobierno y sus ambiciones Guerras constantes y violencia, nuestro pan de cada día Y ahora comemos basura, quien lo diría Corre por tu vida, ellos están al acecho Oye, en tu corazón pareces a luces del pecho El cielo azul, que antes era nuestro techo Ahora es gris, un ecosistema de estecho La esperanza ha muerto, el bosque, un desierto Plantas y animales de lodo, están cubiertos Cementerios llenos, todo parece una gran fiesta Donde por mayoría a la vida se le detesta Somos perseguidos, por cielo y tierra y mar buscados No conocerá el enemigo, no se mantiene preocupados Sigo viéndolo muy tenso, tomes esta Coca-Cola En reserva 2012 y la mejor de las bebidas No se tiene donde quiera, así que no se prive el goce O algo se le va a gustar, es el chanuro destilado Rebajado con aceite y unas gotas de formol O creo que me habré equivocado con esta pequeña elección Nuestro último recurso es el fluido multicolor Que le advierto, no he probado Así que asumo estén del riesgo de tal vez ser infectado Con el virus que ha convertido en muertos vivos A la gente de un grisazo y fue su emplante No comprendo su pregunta, si puedo ofrecerle agua Ciertamente no lo entiendo, desconozco la palabra Y ya no hay ningún diccionario con cual podamos descifrarla El papel ya se ha acabado, hoy firmamos sobre el brazo Con cualquier firro oxidado, sea las armas del futuro Con las que habrá revolución Comandada por los robots pa' librarse de la opresión Queda y ejerce el ser humano Convirtiéndolo en su esclavo Proclamando en altavoz Bienvenido a Cybertron Desorientados, a falta de alimento Estamos cansados No tenemos líder, mi estrategia, mi organización Lo que nos mantiene vivos es no tener opción Mi familia ha muerto Mis padres, mis hermanos Hoy sigo pensando como a esta situación Llegamos un anciano loco Va gritando justicia divina Creo que es el peor momento para ver quién adivina Duplo en una esquina Sigo por la avenida Me detengo, pienso y busco aún otra salida Tomo de la mano a mi mujer Me pongo a correr Justo enfrente de nosotros Se ve el amanecer Una luz brillante Toca mi rostro, mi mejilla Tanta paz capaz de hacer Que dobleguen mis rodillas Volto y veo a mi mujer Le grito que la amo Luego un fuerte dolor en el pecho Ella suelta mi mano Un sonido tan agudo En el oído chilla Me levanto con espanto En el rostro un llanto feliz de la vida Canto, vivo una pesadilla Si, esto es necrópolis La ciudad de los muertos Nuestra visión más optimista BMW y vidrio Esto es hip hop expresivo Si, esto es hip hop on the ground